Los voladores. A cambio de nuestra energía, los voladores nos han dado la mente, los apegos y el ego. Para ellos no somos sus esclavos, sino una especie de obreros asalariados. Privilegiaron a una raza primitiva y le dieron el don de pensar, lo cual nos hizo evolucionar, es más, nos ha civilizado. De no ser por ellos aún estaríamos escondidos en cuevas o haciendo nidos en las copas de los árboles. Los voladores nos dominan a través de nuestras tradiciones y costumbres. Son los amos de las religiones, los creadores de la historia. Escuchamos su voz en la radio y leemos sus ideas en los periódicos. Ellos manejan todos nuestros medios de información y nuestros sistemas de creencias. Su estrategia es magnífica. Por ejemplo, hubo un hombre honesto que habló de amor y libertad. Ellos lo han convertido en autocompasión y servilismo. Lo hacen con todo, incluso con los naguales. Por eso el trabajo de un brujo es solitario. Durante milenios los voladores han urdido planes para colectivizarnos. Hubo una época en que se hicieron tan descarados que hasta se mostraban en público. Y las gentes lo representaban en piedra. Eran tiempos oscuros, pululaban por doquier. Pero ahora su estrategia se ha hecho tan inteligente que ni sabemos que existen. En el pasado nos enganchaban por la credulidad. Hoy por el materialismo. Ellos son responsables de que la aspiración del hombre actual sea no tener que pensar por sí mismos. Solo observa cuánto tiempo aguanta alguien en silencio. ¿Por qué ese cambio en su estrategia? Porque en este momento ellos están corriendo un gran riesgo. La humanidad está en un contacto muy rápido y cualquiera puede informarse. O nos llenan la cabeza bombardeándonos día y noche con todo tipo de sugestiones. O habrá algunos que se den cuenta y avisen a los demás. ¿Qué ocurriría si lográsemos repeler a esas entidades? En una semana recuperaríamos nuestra vitalidad y estaríamos brillando de nuevo. Carlos Castaneda. Del libro El lado activo del infinito. Fragmento del capítulo Sombras de Barro.